Hola, mi nombre es Paola Sánchez, asesora en ventas, y hoy quiero que juntos resolvamos dudas e inquietudes en torno al proyecto Cedro Monti, proyecto de interés social de compensar en el municipio de Zipaquirá. Para comenzar, quiero contarles algunas de las razones claves para comprar aquí. Precios más cómodos, espacios más amplios, crecimiento urbano, tranquilidad y menos tráfico, ecoturismo y amplias zonas verdes que hacen de esta zona un pulmón para la sabana de Bogotá. Ahora sí, con todas estas razones podemos iniciar. La primera pregunta nos la hace Cata Páez. ¿Dónde están ubicados y cuál es la fecha de entrega? Bueno, nosotros estamos ubicados en la carrera séptima número 1900 en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. En cuanto a nuestras fechas de entrega, tenemos dos. Una es para segundo semestre del 2022 y la otra segundo semestre del 2023. Pregunta número 2. ¿Cuál es la constructora del proyecto? Para el proyecto Cedro Monti, la constructora encargada es Desarrollos Urbanos, empresa que lleva más de 30 años en el sector construcción. También nos pregunta Diana Molano si hay apartamentos de tres habitaciones. En nuestro proyecto todos los apartamentos tienen dos habitaciones con un disponible, que puede ser utilizado para tercera habitación o para estudio. Vivian Buitrago quiere saber qué diferencia hay entre un apartamento tipo A o el tipo C. La mayor diferencia es que el tipo C es el único apartamento que es esquinero y tiene balcón. Por lo demás, ambos son similares tanto en área como en espacios. Ahora nos pregunta Fernanda Suárez cómo obtener los subsidios y qué requisitos se necesitan. Fernanda, para uno poder acceder al subsidio de vivienda debe tener en cuenta varias cosas. Primero, estar afiliada a alguna caja de compensación. Segundo, que entre el grupo familiar no se superen los cuatro salarios mínimos en ingresos. Y tercero, que nunca se haya recibido un subsidio de vivienda con anterioridad. Seguimos con la inquietud de Sebastián Sierra. ¿Cuál es el plazo máximo para cuota inicial? En este momento nosotros estamos manejando dos plazos para cuota inicial. Para etapa 1, 10 meses. Para etapa 2, 20 meses. Marta Perdomo quiere conocer los precios de los apartamentos. Para nuestro proyecto, el rango de precios está entre los 136 hasta los 148 millones de pesos. Y para finalizar, Ferney Riveros quiere saber dónde puede encontrar más información. Ferney, la información del proyecto está disponible en www.compensar.com slash vivienda proyecto Cedro Monte. Muchas gracias por acompañarnos en este video de preguntas y respuestas. Recuerda que si estás interesado en comprar vivienda, puedes solicitar asesoría virtual o visitarnos en nuestra sala de ventas con cita previa. Hasta pronto.